Hola, entonces vamos a hacer el review, uno pequeño, del SkyDevice, el Sky 4.0D. Habíamos especificado que es un celular de 4 pulgadas, tiene 5 megapíxeles de cámara atrás y 1.3 megapíxeles de cámara frontal, 4 GB de ROM y 512 de RAM. Trabaja con KitKat y levanta hasta 4G. Vamos a entonces proceder a revisar el celular como tal. Es una edición particular, rosado, para una amiga. Y el celular viene con doble SIM y tiene su puerto para tarjeta de memoria externa. Viene su batería, su batería es de... La batería es de 1350 mAh. Ese daría más o menos poder para 4 a 6 horas, más o menos. El cubierto es de plástico. El botón de encendido está en la parte derecha del celular. Y también el de volumen. Aquí arriba tenemos el puerto USB para cargarlo y por supuesto el puerto para los audífonos. Por el otro lado no tiene más nada. Y procedemos entonces a encender el celular. Viendo qué es lo que trae el celular en la parte de menú, el administrador de archivos, ajustes, viene con un antivirus, Avast Mobile Security. La búsqueda calculadora, calendario, la cámara, contactos, copia de seguridad. El Facebook vino por default, o sea, de fábrica. Fotos, Gmail. Viene Google, Hangouts. El mini, viene Skype también, eso también vino por default. Viene con una transmisión FM para escuchar la radio. El Twitter también ya vino por default. El WhatsApp y el Office. Por supuesto, de YouTube. Todo eso vino por default. Revisando la parte de contactos, el teléfono, además, trae para llamadas de video. Ese también es bastante bueno. No es un video así de alta calidad, sino sencillamente, bueno, lo más mínimo posible. Pero es suficiente para mantener contactos.